¡Oh, Chispas! ¡No tengo más espacio en el refrigerador! ¡Hola, Pastelillo! Gracias de nuevo por el fantástico festín de Acción de Gracias. De nada, Gaby. ¡Estuvo riquísimo! ¡Oh, esas son sobras! Sí, lo son. Pero no tengo suficiente espacio en el refrigerador. No sé qué hacer. No sabes qué hacer aún, pero pensaremos en algo. ¡Oh, no! Estoy satisfecho como para comer más. Está bien, Pandi. No tenemos que comer todo ahora. ¿Qué tal si compartimos las sobras con todos los gatos de Gaby? ¡Buena idea! Puedo llenar mi carrito con hielo para llevar la comida. ¡Gatástico! ¡Vamos a cargarlo y a repartir comida! ¡Hola, amigos! ¿Vienen a unirse a nuestra hora del té? ¡Hola, Bagatina! Eso suena divertido, pero venimos trayendo regalos. ¡Regalos de comida! Hice mucha comida para Acción de Gracias y ahora tengo sobras. ¿Les gustaría un poco? ¡Me encantaría! ¡Los dulces van bien con el té! ¿Tienes dulces? ¿Puedes ayudarnos a elegir alimentos dulces para Hada Gatina? Tenemos pavo. ¿Es dulce? No, no lo es. Sigamos buscando. ¿Qué tal pastel de calabaza? ¡Sí! ¡Ese es un dulce! Y no olvides la ensalada de frutas. Es muy dulce. Aquí tienen. ¡Guau! ¡Esto es Adástico! ¡Muchas gracias! ¿A quién deberíamos visitar ahora? Bebé Caja acaba de pasar para conseguir verduras para Benny Caja. ¿Podrías darle más verduras? ¡Muy bien! ¡Vamos! Nos vemos luego, Hada Gatina, a la sala de manualidades. El apio te hace bien, Benny. Te preparo un delicioso bocadillo con apio. ¿No quieres probar un poco? ¡Hola, Bebé Caja! ¡Hola, Benny! ¡Hola, Bebé Caja! ¡Tenemos muchas sobras para compartir! Escuchamos de Hada Gatina que estás ayudando a Benny Caja a probar diferentes verduras. Ya intenté darle pateca de girasol, pasas con apio, pero no le interesa nada. ¡Oh, es un bebé! Quizás no le guste el apio porque es muy crujiente. ¿Qué tal si le damos una verdura blanda? ¡Veamos qué tenemos! ¿Qué tal una pierna de pavo? ¡Así es! El pavo no es blando ni es una verdura. ¡Sigamos buscando! ¿Qué tal esta mermelada de arándano? ¡Así es! Es blanda y suave, pero es una fruta. ¿Qué tal el puré de patatas? ¡Así es! Las patatas son una verdura y esto es muy blando. ¡Eso podría funcionar! ¡Vamos a intentarlo! Puré de patatas, Benny. ¡Mmm, yum! ¡Oh, le gusta! ¡Gracias! De nada, bebé Caja. ¡Atención, amigos! La fiesta de agradecimiento está comenzando. ¡Vamos a la fiesta de Marty todos juntos! Yo me quedaré con Benny. ¡Diviértense! ¡Gracias, bebé Caja! ¡A la sala de fiestas! ¡Bienvenidos a la fiesta de agradecimiento! ¡La organicé porque estoy agradecido por mis amigos! ¡Oh, eso queremos, amigo! ¡Oh, gracias, Marty! Y trajimos obras del Día de Acción de Gracias para compartir. ¡Oh, qué delicia! ¡Qué fiestástica idea! ¡Gracias! ¡Estoy agradecida por mis amigos y poder disfrutar de esta deliciosa comida juntos! ¡Oh, gracias, Gaby! Yo agradezco que a mis amigos les guste compartir mi comida. ¡Sí! Ver todo esto me dio hambre otra vez. Estoy muy agradecido por poder comer ahora. ¡Estoy de acuerdo! Yo agradezco poder regalarles estos globos con forma de pata de pavo. ¡Oh, qué delicia! ¡Hasta la! ¡Oh, qué delicia! ¡ bit hambre otra vez! ¡Nos vemos!